hola a todos bienvenidos a lanitas y colores en este vídeo les quiero compartir el tutorial de este hermoso cintillo diadema o bandita para el cabello que está súper fácil súper linda y especialmente que la podemos tejer en muy poco tiempo como pueden ver es una puntada súper linda y está sencillita de elaborar si es primera vez que visitas mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas actives la campanita de notificaciones ya que así podrás recibir una notificación cada vez que yo subo un vídeo tutorial vamos a comenzar voy a estar utilizando hilo de algodón 100% algodón es bastante delgadito así que lo voy a usar con doble hebra para poder tejerlo con un ganchito de 4 milímetros y así mi bandita quede con un poquito más de cuerpo vamos a utilizar una cinta métrica una gomita o coleta para el cabello y una tijerita para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado ok entonces ahora vamos a colocar la gomita o la cola que vamos a utilizar para la diadema la vamos a colocar acá y vamos a pasar nuestro gancho por el centro de la gomita vamos a tomar una lazada en el ganchillo sacamos y vamos a hacer un punto bajo entonces de esta manera vamos a tejer un total de 5 puntos bajos contando este como el número 1 aunque ya tengo acá 1 2 3 4 y 5 puntitos bajos entonces para comenzar con la vuelta siguiente vamos a hacer 3 cadenas vamos a girar el trabajo y vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a tejer 3 puntos altos todos en el mismo espacio 1 3 después de estos 3 puntos altos vamos a tejer 2 cadenas y en el mismo espacio en este mismo lugar donde hicimos los primeros 3 puntos altos vamos a tejer 3 puntos altos adicionales todo en el mismo espacio 1 2 y 3 bien ahora saltamos el siguiente espacio y en el último vamos a hacer un punto alto bien ahora para la fila siguiente vamos a comenzar de nuevo con 3 cadenitas giramos y acá en este espacio que nos quedó donde hicimos las dos cadenitas allí vamos a tejer la misma secuencia que hicimos en esta vuelta que hay en este lugar 3 puntos altos 1 2 3 ahora dos cadenitas y tres puntos altos en el mismo espacio y para finalizar vamos a ubicar las tres cadenitas que hicimos para iniciar la vuelta anterior y allí vamos a hacer un punto alto en la tercera bien ahora para la siguiente de nuevo 1 2 y 3 cadenitas 1 2 y 3 cadenitas giramos y vamos a tejer siempre en el huequito que queda acá donde hacemos las dos cadenitas 3 puntos altos 2 cadenitas y 3 puntos altos acá tengo los tres primeros 1 2 cadenitas y 3 puntos altos de nuevo en el mismo espacio ahora contamos 1 2 3 y en la tercera cadenita vamos a finalizar con un punto alto de nuevo 1 2 2 y 3 cadenitas giramos y repetimos 1 2 3 2 puntos altos perdón 2 cadenitas y de nuevo 1 2 y 3 puntos altos ubicamos la tercera cadenita y hacemos punto alto es súper súper fácil de tejer esta bandita o cintillo para el cabello simplemente vamos a continuar repitiendo la misma secuencia que llevamos hasta ahora y en la descripción les he dejado las medidas que necesitan tener para tejer esta diadema vamos a continuar tejiendo la misma secuencia hasta tener esa medida y si tú te estás guiando por la medida de la cabeza si me diste tu cabeza o la de la persona para quien vas a hacer esta bandita le vas a restar 10 centímetros a esa medida ya que la gomita estira muchísimo ok entonces continuamos repitiendo hasta alcanzar la medida que necesitamos bien ya yo tengo acá la medida como pueden ver tiene 40 centímetros que es la que necesitamos para la talla de adultos entonces acá en la última vuelta vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar nuestra bolita por acá vamos a dar la vuelta colocamos nuestro gancho y colocando el hilo hacia este lado vamos a hacer 5 puntos bajos el primero lo vamos a tejer en el primer espacio que está acá en el último punto que hicimos pasando dejando nuestra colita en el centro sacamos y un punto bajo vamos al siguiente punto hacemos así pasamos y hacemos punto bajo ahora vamos a saltar estos dos puntitos nos vamos a ir acá al centro donde está el espacio de las dos cadenitas y allí vamos a hacer punto bajo vamos a saltar uno y dos y en el tercer puntito un punto bajo y ahora el último punto acá en la tercera cadenita que tenemos disponible entonces así nos quedaría la diadema por la parte de atrás y acá vamos a agregar solo una cadenita y vamos a dar un trocito de hilo vamos a cortar y con nuestra agujita lanera vamos a camuflar este restante de lana ok ya después de cortar esos sobrantes de lana que quedaron por allí hemos terminado el paso a paso de esta hermosa bandita para el cabello si te ha gustado no olvides regalarme un like y si llegas a tejer esta bandita no olvides que puedes compartir las fotos por facebook o por instagram lanitas y colores crochet así que hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores y y y y y y y